¡Aplausos! Deberíamos tener otra actuación Pero como tú sabes En todas las galas hay sorpresas Y en esta gala no podíamos ser menos ¿A ti te gusta la sorpresa? ¿Sí? Pues venga, hoy va a haber una sorpresa Una sorpresa grande Que va a ser Para ti Así que ustedes me tienen que ayudar, ¿vale? Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos Todos Cumpleaños Feliz Un chico excelente Feliz 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 Bueno, vamos a dar un aplauso fuerte al cumpleañero ¿Cuántos años cumple? Feliz 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 Continuamos ¿Sí? Venga Vamos a recibir de nuevo en el escenario al Club de Baile Corarenal. Esta vez recibimos a un conjunto infantil. Ellas son las actuales campeonas de los Juegos Escolares y las subcampeonas de Canarias. Así que pide un aplauso para ellas. Un fuerte aplauso para el Grupo Corareal. ¡Vámonos! 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 Próximos aplausos para el club por Arenal, que maquina eh, yo por la mañana cuando me levanto hago lo mismo, cuando me levanto digo ah el café con leche, en un momentito, lo juro que me levanté del suelo, pero bueno, bueno, y ahora que, ahora viene lo más elegante de la noche, lo más elegante de la noche, me imagino que será el pase, el pase de noche, con traje de gala, oye mirá, que es un profesional, se lo sabe todo, no hace falta ni guión ni nada, pues nada, recibimos en nuestro escenario a nuestras candidatas y candidatos en traje de gala. Empezamos con Aray Rodríguez González, patrocinado por la tasca Bar Rosendo. Bueno mira, vamos a hacer una cosa, en lo que Aray se prepara para salir, que está él con su nervio y su cosa, vamos a recibir a Paula Ramos Ledesma, patrocinada por Motón del Poder del Parque, Handy Gretel Eloy con Mis tensas. Mam thicker Raum en Gibran y los hermanos Building. Santel mlameses González Garibón. Ajuste 매�ronov – Se toca nyaven, Se to win, Se toca lose me, Se to win. Un fuertísimo aplauso para la Paula. Seguimos con Sofía Pellaz Carrera, patrocinada por Bailando Producciones. Seguimos con Sofía Pellaz Carrera, patrocinada por Bailando. Seguimos con Sofía Pellaz Carrera, patrocinada por Bailando. Seguimos con Sofía Pellaz Carrera, patrocinada por Bailando Producciones. Ahora tenemos en el escenario a Viviana Sanguro Domínguez, patrocinada por Gabinete Psicológico-Pelagógico Tamayala. Ahora tenemos en el escenario a Viviana Sanguro Domínguez. ¡Muy fuertísimo abrazo para Viviana! ¡Muy fuertísimo abrazo para Viviana Sanguro Domínguez! ¡Muy fuertísimo abrazo! ¡Muy fuertísimo abrazo para Pastina! ¡Muy fuertísimo abrazo para Viviana Sanguro Domínguez! ¡Muy fuertísimo abrazo para Viviana Sangro Domínguez. ¡Muy fuertísimo baño! Despedimos a Viviana Sanruco Domínguez. Y por último despedimos a Martina Lorenzo Hernández. ¡Que se oiga ese fuertísimo aplauso para los participantes! Quiero extender, queremos extender ese aplauso fuertísimo también para Arai, que se encuentre detrás un poquito dispuesto. ¡Es normal! ¡Que se oiga el aplauso fuerte! Está cansadito y bueno, ha decidido de momento no salir. Vamos a continuar, ¿vale? Continuamos despidiendo a nuestro queridísimo jurado, que se retira a deliberar. No les queda nada, vaya labor tienen esta tarde. Los despedimos, como no puede ser de otra manera, que con un fuertísimo aplauso. Bueno, ¿qué voy a ver? Porque por aquí detrás había, no sé si te viste cuenta que había una gente con una guitarra y tal. Yo voy a ver, cuídalo quiénes son. No se vayan, ¿eh? Se vayan, queremos que se vayan. Esperen un momento. Vamos a ver si estás por aquí. Yo estoy cayendo de gente, una señora, aquí de todo, aquí de todo. Yo voy a deliberar también, voy a mencionar. Mucho, mucho. Bueno, pues sí, al final tenía razón yo. Aquí hay más gente que la cola al paro. Bueno, ¿están preparados para lo que van a recibir en el escenario? No les queda nada. No les queda nada. Son tres. Hay dos chicos y una chica. ¿Y ellos qué son? Payasos. Ah, son payasos. Yo te digo, los vi detrás. No sé si vienen a regalar rosquetes, a recogidas, a bocadillas. Bueno, señoras, señores. Recibimos en el escenario, con un fuertísimo aplauso, a unas personitas que nos lo van a hacer pasar muy, muy bien. Con todos ustedes, los titirimúsicos. ¡Sí! 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 Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio de amor y de paz. Bueno, de poca paz, porque ha habido mucho movimiento. Y de frío, ¿no? Porque yo veo que ya están ahí como diciendo, ¡Que venga el jurado ya! ¡Que venga el jurado ya! Bueno, mientras viene el jurado, vamos a tener el placer enorme de hacerles pasar un ratito aquí, cantando, sobre todo a los que tienen el corazón como un niño. El corazón de niño no se puede perder nunca, ¿verdad? Somos los titirimúsicos y la mejor manera que tenemos de alegrarle el corazón a la gente. Adivinen cuál es. ¿Cómo? ¡Eso! ¡Cantando! ¡Venga, está el polvo conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Y el coro dice... Canta, 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 canta conmigo... ¡Vamos, dice! ¡Ahí va! ¡Vamos allá! Canta, 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 canta conmigo... ¡Vamos allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Canta más mejor como dicen por ahí! ¡Sí, señoras y señores! Todo está listo para comenzar, abre tu corazón, ven a volar, que es una fiesta y todo puede pasar, solo tienes que cantar. Por eso canta, canta, canta conmigo... ¡Vamos! Canta, canta, canta conmigo... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, no, no se oye nada! ¡No se oye nada! Todo está listo para comenzar, abre tu corazón, ven a volar, que es una fiesta y todo puede pasar, solo tienes que volar. ¡Vanico al lado! ¡Vamos allá! Vuela, vuela, vuela conmigo... ¡Vamos! ¡Oye, querido! Vuela, vuela, vuela conmigo... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, cero! Todo está listo para comenzar, abre tu corazón, vuela a soñar, que es una fiesta y todo puede pasar, solo tienes que cantar. Canta conmigo, vuela conmigo, sueña, sueña conmigo... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela conmigo... ¡Chulo! Canta, canta, canta contigo ¡Bienvenidos a Blanco! ¡Bienvenidos! Nos levantamos por la mañana bien tempranito Y lo primero que hacemos es ¡Cabando los dientes! ¡No! ¡Pipi, tampoco! Los otros no los voy a decir en altavoz porque lo es ¡Mira al baño! ¡No! A ver, cuando mami y papi nos vienen a despertar ¡De pie! ¡De pie! ¿No? ¡De pie! ¡Abre! ¡Agua en los ojos! ¡No! ¿Qué le decimos? ¡Buenos! ¡Buenos días! Así le decimos ¿Qué le decimos a mami y a papi? ¡Bien! ¡Perfecto! Le decimos buenos días y vamos hacia... Usted eres una hambrienta No voy para la cocina Yo voy primero al baño, ¿eh? No, vamos al baño Lo primero que hacemos es ir al baño ¡Ah, no! ¡A cearnos! ¡A cearnos! ¡Muy bien! Y cogemos el cepillo de diente ¿Verdad? Cepillo de diente Marca ¡Ah, eso es! Y nos cepillamos los dientes ¿Cómo nos cepillamos los dientes? Ya lo veo que lo tienen blanquito Nos cepillamos los dientes así Chiqui, 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 cha Chiqui, 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 chiqui A ver ustedes ¡Y! Aquí hay una niña que no se cepilla los dientes Mira, ella no se cepilla los dientes ¿Quién? No, ella no se... Ah, porque tiene un aparato eléctrico Es... Cepillito Bueno, ¿preparados, sí o no? ¡Buenos días! Como dice mamá ¡Mánico arriba! ¡Buenos días! ¡Al lado! ¡Al otro! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Oh, no! ¡Eso es! ¡Lo que diga yo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Yo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Y usted! ¡Mano para arriba! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Buenos días! 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 todo está muy bien, muy bien, gracias, y usted, a ella, y usted, todo el mundo a ella, vamos, y usted, con la mano, con la mano, y usted, no, no pasa nada, no pasa nada, bueno, ok, ahora vamos a lavarle la boca, cepillo en mano, cepillo en mano, que es importante, cepillo en mano, enseñamos los dientes, enseñamos los dientes, y a lavarnos la boca, dice así, chiqui 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 chiquita, chiqui chiqui chiquita, chiqui 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 chiquita, chiqui chiqui chiquita, a ver ustedes solo, vamos, vamos, que nunca está, que tengan edad suficiente, ¡Oh! ¡Oh! Si se cayó uno, se puede... ¿Ya? ¡Tú te laven los dientes! ¡A ver, enséñame los dientes! ¡Aquí, artúrgale, tú! ¡Papá, apá, apá, gualpíente! ¡Básico! ¡Preparados de modo! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¡Chá! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¡Chá! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¡Chá! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¡Chá! Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y usted, a ella, a ella, y usted. ¡Aplausos, Martínez y señores! Lindo, bien lindo. Caracol, 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 bajo la luna y el sol. Caracol, 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 bajo la luna y el sol. Y si que puedes andar sin te espera al caminar, que la noche te sorprenda, pues duermes en cualquier lugar. ¿Cómo dice el fin? Caracol, 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 caracol. Caracol, bajo la luna y el sol. Caracol, caracol y yo, que por el camino vas, acompañando mi canto y yo, soñando en tu cantar. Caracol, 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 bajo la luna y el sol. Ok, vamos a hacer el baño del caracol. Las dos manitos arriba, como si fueran dos anteritas. Vamos con las dos manitos. Eso, las dos manitos arriba y dice sí. A la derecha, a la izquierda, en el pecho, arriba, en los ojos, a la que decimos bien. Ok. A la derecha, a la izquierda, en el pecho, arriba, en los ojos, a la que decimos bien. No se oye, no se oye. A la derecha, a la izquierda, en el pecho, arriba, en los ojos, a la que decimos bien. Por última vez. A la derecha, a la izquierda, en el pecho, arriba, en los ojos, a la que decimos bien. A la que decimos bien. Caminando, caminando, va nuestro amigo el caracol con su casa. Se la quita, se la pone, camina un poquito y descansa. ¿Dónde vas, caracolillo? Dice una lisa azulada, que a la sombra de un peró de refrescas y largas patas. Pues voy a la escuela a estudiar, a la escuela en la montaña. No importa que haya que andar lentamente y no parar hasta escalar la montaña. Es necesario estudiar para poder trabajar mejor el día de mañana. Caminando, 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 va nuestro amigo el caracol con su casa. Se la quita, se la pone, camina un poco y descansa. Vamos allá. Vamos allá. A la derecha, a la izquierda, en el pecho, arriba, en los ojos, a la que decimos. Vamos allá. Esto es bueno para el reino, vamos los mayores. A la derecha, a la izquierda, en el pecho, arriba, en los ojos, a la que decimos. Ustedes todos. Música A la derecha, a la izquierda, en los ojos, a la izquierda, en los ojos. Lindo, aplauso lindo Iba un cuervo patirrojo de fino pico y corbata Limpito de cola pico sin piojos ni garrapanas La boda del tío Perico estaba por comenzar Y desde la verdellada hasta Vilaflor hay cacho de tramo que anda Pero bajo un taquinaste azul el cuervo halló un granito de nico Que para un buen desayuno no hay un mejor bocadillo Y pensó el cuervo patirrojo, si pico me mancho el pico No podré ir a la boda del bueno del tío Perico Pero si no pico, pierdo el granico ¿Qué hago? Pico Fumo pico ¿Y ustedes qué creen que hizo el cuervo? No pico, ¿no? No, 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 si yo hubiera tenido la fuerza y voluntad del cuervo yo no estaría así, Dios mío El cuervo picó Y el piquito se manchó Y dijo el cuervo patirrojo Voy a ver a mi amiga la hierba Y le dijo Amiga hierba Por favor ¿Podrías limpiarme el pico para ir a la boda del tío Perico? Y su amiga la hierba le dijo No quiero Entonces Fue a ver A su amiga la cabra Y le dijo Amiga cabra Por favor ¿Podrías comerte la hierba que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda del viernes del tío Perico? Y su amiga la cabra le dijo No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Pero tampoco No quiero Entonces fue a ver a su amigo El palo Y le dijo amigo palo Pégale al perro que no quiere Morder a la cabra que no quiere Comerse la hierba que no quiere ¿Cómo que morder a la hierba? A la cabra que no quiere comerse la hierba que no quiere Y su amigo el palo le dijo No quiero Entonces fue a ver ¿Y ahora qué le pongo al palo? ¡Al fuego! A su amigo el fuego Y le dijo amigo fuego Que no quiere pegarle al perro Que no quiere comerse la hierba que no quiere limpiar el perro Y su amigo el fuego le dijo ¡Vamos! No No quiero Entonces Fue a ver a su amiga ¡El agua! Y le dijo amiga agua por favor Apaga el fuego que no quiere Llevar al palo que no quiere pegarle al perro Que no quiere morder a la cabra Que no quiere comerse la hierba Que no quiere limpiar el pito Para ir a la boda del tío Perico Y su amigo el agua le dijo No quiero Entonces fue a ver a su único A su único Y verdadero amigo A su amigo el sol Y le dijo amigo sol Por favor Por favor Seca el agua que no quiere apagar el fuego Que no quiere quemar al palo Que no quiere pegarle al perro Que no quiere morder a la cabra Que no quiere comerse la hierba Que no quiere limpiar el pito Para ir a la boda del tío Perico Y su amigo el sol Le dijo ¡Ahora mismo! Y cuando los rayos del sol Comenzaron a golpear Calientemente las tranquilas aguas El agua gritó ¡No, no, por favor! Yo apagaré el fuego Y el fuego dijo ¡No, no, 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 no! Por favor No me seques ¡No, no, no, no! Que yo Quemaré al palo Y el palo dijo ¡No, no, por favor! Yo le pegaré al perro Y el perro dijo ¡No, no, no, no! No morderé a la cabra Y la cabra dijo ¡No, no, no, no! Yo me comeré la hierba Y la hierba dijo ¡No, por favor! No me comas Que yo le limpiaré el pico Para que vaya a la dichosa boda Del tío Perico ¿A quién le gusta la magia aquí? Pues cuando yo diga Uno, dos y tres Me van a decir La primera frase mágica Que les venga al corazón ¡Uno, dos y tres! Y no pasó nada A ver La primera frase Que les ocurra A ver Uno, dos y tres Abra cadabra Abra cadabra Pata de cabra De lo que aparezca De lo que aparezca Algo te dará Como el gran mago Volaré en un dragón Y de princesa llevaré la ilusión De lo que aparezca Algo te dará Como el gran mago Volaré en un dragón Cabra cadabra cadabra ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pata de cabra Dolmitos buenos Pa' que venga la esperanza Nada por aquí ¡Opa! De lo que aparezca Algo te dará Algo te dará Algo te dará Resulta que un día Tengo caramelos en todos los zapatos Resulta que un día El más El más hermoso El más Guapo El más Elegante El más Hermoso No, no, no De todos los príncipes de la comarca Y la más La más La más hermosa La más elegante La más Guapa, bonita Buenorra No, no, no De todas Todas las princesas del reino Resulta que estaban tristes y llorando Porque el ángel De la suerte Les había separado Ella soñaba En las noches Que él Regresaba volando Sobre las alas inmensas De un vigoroso caballo Y él en las noches Soñaba que ella Su adorada princesa Le estaba esperando A un mago De mucha fama Llegaron los comentarios Se enteró bien del asunto Y para aliviar el llanto Que derramaban Los tristes amantes De que les hablo Pues mezcló Muchas flores Y raíces La otra caída A la una Semillas y algunos raros conjuros Que solo saben la pronunciación Los buenos magos Y cuando llegó la noche Y cuando estaban soñando El príncipe y la princesa Venga, ayúdenme con todas Las fuercitas de su corazón Soplen conmigo Un poquito más Un poquito más Y eso Sopló por todo el espacio Un aire tan mágico y tibio Que el sueño se hizo largo Largo, largo, largo Tan largo Que quedaron para siempre Dentro de aquel hermoso sueño Atrapados El príncipe Y la princesa Y la princesa Que siempre estaban llorando Y en el sueño Hicieron bodas Y en el sueño Se casaron Y vinieron reyes Y vinieron condes Y vinieron hadas Y duendes Y tantos Pero tantos Concurrentes Que llenaron de regalos Las ciudades Y los ríos Los bosques Y los océanos Y para siempre felices Eternamente Juntitos y felices Dentro de aquel hermoso sueño Que daron Así termina esta historia Tejida por buenos manos Del príncipe y la princesa Que siempre estaban Una historia tan sencilla Tan hermosa Y tan alegre Que sí, que sí Tan sencilla Hermosa Y alegre Como una Como una florecita De pantano Alguien sabe Cómo hacen Los perros Y cómo hacen Los gatos Y cómo hacen Cómo hacen Las cabras Bueno, quiero que se acuerden De cómo hacen A eso, a eso, a eso Eso es un caballo ¿No? Ah Ah, yo no sé Ya, ya, ya te veo Ya te veo Ya te veo Quiero que se acuerden De lo que han hecho Hasta ahora Para que me ayuden A contar esta historia Que dice así Y bailo Y bailo Por un camino Iba cantando Una canción Conducía sin destino Un maltratado Carretón Y cayó Sobre mi pelo Un pedacito Del cielo Y asustado Ante el desastre Fui corriendo A ver al rey ¡Ay, Dios! ¡Morra! Vamos, vamos Avísame al rey Vamos, vamos Que el cielo Se va a caer Vamos, vamos Avísame al rey Vamos, vamos Que el cielo Se va a caer A la vera del camino Salió un gato En mi canción Que preguntó Por el destino Que llevaba el carrito Yo le conté La misma historia Y ustedes ya se saben De memoria Y el gatito me hizo El gatito me hizo Como fue que me hizo Y se montó En mi carretón Vamos, vamos Avísame al rey Vamos, vamos Que el cielo Se va a caer ¡Ustedes! Avísame al rey Que el cielo Se va a caer A la vera del camino Salió un perro En mi canción Que preguntó Por el destino Que llevaba el carretón Yo le conté La misma historia Que ustedes ya se saben De memoria Y el gatito me hizo Y el perrito me hizo Y el gatito Y el perrito Y se montó En mi carretón ¡Vamos! Vamos, vamos A avisame al rey Vamos, vamos Que el cielo Se va a caer Vamos, vamos Que el cielo Se va a caer A la vera del camino Vi una cabra en mi canción Te pregunto Por el destino Que llevaba el carretón Yo le conté La misma historia Y el gatito me hizo El gatito Pues que hacen los gatos Y el perrito me hizo El perrito Eso Y la cabra La cabrita Y se montó En mi carretón ¡Vamos, vea! Vamos, vamos A avisarle al rey Vamos, vamos Que el cielo Se va a caer Ustedes A avisarle al rey Que el cielo Se va a caer Y de pronto A la vera del camino Vi una Una chica en mi canción Que pregunto por el destino Que llevaba el carretón Que llevaba el carretón ¿Qué sabe lo que dice? Yo le conté la misma historia Y ustedes ya se saben de memoria Y el perrito me hizo Y el gatito Y la cabra Y la niña ¿Cómo hace la niña? ¿Cómo me hizo la chica? No, 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 no Tampoco fue tan poquito Un poquito más ¿Qué me hizo la chica? ¿Cómo hace la chica? Así tampoco fue No, la chica Yo lo entiendo, eh La chica me vio Se enamoró Normal Y me hizo Y se rompió mi carretón Vamos, vamos Avísale al rey Vamos, vamos Que el cielo se va a caer ¡Ustedes! ¡Ánimo, niños! Ya están cansados No van a ir a avisarle al rey Que el cielo se va a caer ¡Ustedes conmigo! Vamos, vamos Vamos, vamos Que el cielo se va a caer Vamos, vamos El rey lo debe saber Y como no hay carretón Tendremos que avisarle a ti Vamos, vamos El rey lo debe saber Y como no hay carretón ¡Ustedes! ¿No salimos? ¿No salimos de la cama? ¡Sí! Tendremos que avisarle En la guaguita de San Fernando Un ratito a pie Y otro caminando A pie ¡Gracias! Niños y niñas Señoras y señores Con todos ustedes ¡Vamos! Con todos ustedes Ahí está En la guaguita de San Fernando En la guaguita de San Fernando En la guaguita de San Fernando ¿Cómo se le está pasando, Chay? Un poquito más después. Yo sí, pero yo tengo un remedio buenísimo para el frío. Si todo el mundo se pone de pie con las manos arriba y empezamos a saltar, enseguidita entramos en calor. ¿Verdad que sí? Y estamos listos para seguir cantando y bailando. Claro, porque, Mickey Cede, ¿ustedes saben qué es lo que pasa? ¡Te estamos esperando! ¡Vamos! ¡Manitos arriba y patrita! ¡Vamos! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Pieta! Me gusta la playa, me gusta el calor, y con los amigos, eso es lo mejor. ¡Vamos allá! Me gusta la playa, me gusta el calor, y con los amigos, eso es lo mejor. ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me gusta la playa, me gusta el calor, y con los amigos, eso es lo mejor. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me gusta la playa, me gusta el calor, y con los amigos, eso es lo mejor. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡No! ¡No! Me gusta el calor y con mis amigos eso es lo mejor. Me gusta la playa, me gusta el calor y con mis amigos eso es lo mejor. Caminar con la arena fina, ¡eh! Te alucinar con la máxima, ¡eh! Te alucinar hasta tu vecina, ¡eh! ¡Venga, cómo te animas! ¡Vamos! Me gusta la playa, me gusta el calor y con mis amigos eso es lo mejor. Me gusta la playa, me gusta el calor y con mis amigos eso es lo mejor. ¡Eso es lo mejor! ¡Vaya! Así que ya nos fuimos todos a la playa y verdad que ya no tenemos frío, ¿sí? Pero claro, a la playa no solo vamos con la familia y con los amiguitos, de eso nada, también vamos con nuestras mascotas. Así. Tú tienes mascotas. Tienes mascotas, ¿qué tienes? Tienes una tortuga y un pájaro, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama la tortuga? Hola, el palo Sí, y la cuida bien La cuida mucho Y le sucio siempre la comida Y cuando se hace ¿También lo limpias tú o lo limpias mamá? Lo limpias mamá, ¿eh? Sí, el verano también es para compartir con nuestras mascotas ¿A ustedes les gustan los animales? ¿Sí o más o menos? ¿Le gustan los animales? ¿Quieren aprender a bailar como los animales? ¿Ustedes les interesa aprender a bailar como los animales? ¡Puede amigo del mundo y manito arriba! ¡Nesto dice así! ¡Vamos! El mundo de los animales es muy divertido ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay Como un elefante, no se caminar Como un elefante, no se caminar Mando arriba Mando abajo Mando arriba Mando arriba Viviró sin parar Como un elefante, no se caminar Mando arriba Mando arriba Mando arriba Mando arriba Mando arriba Mando arriba Y no se caminar Y ahora pasamos a la risa, ¿eh, chicas? ¡Renidos! ¡Eso! Como un elefante, no se caminar Mando arriba Mando arriba ¡Mando arriba! Mando arriba Mando arriba Mando arriba Mando arriba Y viro sin parar Algúra 2-5 Yo se caminar Algúra 2-5 Yo se caminar Mapping arriba Mando abajo Mando arriba Chico, maravilloso, ¿ustedes también? ¿Qué es la música bien, sí? Como un angulo, yo se caminara ¡Aquilo! Como un angulo, yo se caminara ¡Amarina! ¡Ya, ya, ya! ¡Amarina! ¡Amarina! ¡Ya, ya, ya! ¡Amarina! 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 A ver, había un señor que se ponía una nariz muy grande y redonda. Y tenía una frase mágica que estoy seguro que todos ustedes se acuerdan. La frase decía así. ¿Cómo están ustedes? 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Susanita tiene un rato, un ratón chiquitita Que come chocolate y turrón, y molida de aquí Duerme cerca del rato, con calma de tus pies Y suena que es un gran campeón, jugando al ajedrez Y usa el fútbol, el cine y el teatro, bailando y tocando Y sigue la voz, y nota que es el favo, siempre nos canta esta canción ¡Gracias! 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 Que come chocolate y turrón, y molida de aquí Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez ¡Gracias! 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 A ver esos tonores, esos tonores, como me vijan a darí Si toco la trompeta, si toco el gallete, si toco el violín, si toco el cangón, si toco la trompeta, si toco el gallete, si toco el vid, si toco el cangón. ¡Vamos, vamos de paseo! El viajar es un placer que no suele suceder en el auto de总 nos iremos a pasar. Vamos de paseo, en un coche feo, pero no me importa, porque llevo toda. Vamos de paseo, en un coche feo, pero no me importa, porque llevo toda. Ain a camina dura, apuesto. ¡Vamos! ¡Apuestos! ¡Vamos! ¡Apuestos! 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 ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso ahí, eh! ¡Apuestos! ¡Apuestos! ¡Dónde está la garganta? ¡Déjala la pobrecita! ¡Déjala la reponga! ¡Dónde está la garganta? ¡Déjala la pobrecita! ¡Déjala la reponga! ¡Pase, lo último! ¡Vamos conmigo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! 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 Bueno, con vuestro permiso, vamos a recibir en el escenario un momentito a Mois, que está por ahí detrás, que va a ser entrega de un ramo de flores súper bonito, para Ana, por haber hecho las coreografías de nuestros candidatos, de nuestras candidatas, así que María, por favor, súbete el segundo al escenario, ahí viene, qué guapo, toma, aplauso fuerte por el trabajo que ha hecho, muchísimas gracias María. Bueno, necesitamos que suban al escenario también, nuestro Mister 2016, la Reina 2016 y la Corte de Honor, ahí viene, un aplauso para los pequeñajos que suben. Y seguimos llamando a gente al escenario, que se suba al escenario, María, Presidenta de la Sanzón Juvenil, ajude, que está por ahí, que es la misma, no, si esto me parece ser una treda a mí, ya verá, al final va a parecer que no tengo manía, María. Bueno, la Reina y el Mister también, cómo no, de las fiestas 2017 elegidos anoche, por favor, la Reina de la Verdillada y el Mister, nuestro nuevo Mister 2017, que se suban al escenario. ¡Los recibimos con ese fuerte aplauso, vamos! Bueno, creo que llega el momento más importante, el acta del jurado está por aquí, vamos a abrirla. ¿Estás nervioso Miguel? Sí. Ahora sí, dice. Constituido y posteriormente reunido en esta Plaza Mayor de la Verdillada, desde las 18.30 hasta la finalización de la gala de elección de la Reina Princesa Mister de la Verdillada, 2016, el jurado compuesto por las siguientes personas. Don Iván Abreu, Mister La Laguna, 2016. Don Leroy Cazañá, peluquero. Doña Calorina Barroso, Miss Universo Tenerife, 2016. Don Ezequiel Castillo, director de la Juega de Moda del Sousal. Doña Leila Domínguez Castillo, Miss Ten, Islas Canarias y Princesa of the World. Don Joel Quelute, Mister Abreuilla, 2015. Han acordado, tras las correspondientes deliberaciones, el siguiente veredicto. Mister Eleganza Infantil Abreuilla, 2017, la candidata número 1, el niño Aray Rodríguez, representante de la tasca, Bar Rosendo. Mister Eleganza Aray Rodríguez, representando a la tasca, Bar Rosendo. Vamos a hacer la foto oficial. No matter what I do, I'm no good without you. Y como no, Mister Infantil La Verdejada, 2017. ¿Quién será? A ver, tú qué nervios. ¡Aray Rodríguez! Y como no, 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 no. Pasemos la foto oficial, con nuestro nuevo Mister 2017, Aray Rodríguez. Miss Elegancia Infantil La Verdeca 2017 La candidata número 4 La niña Martina Lorenzo Hernández Miss Elegancia Martina Lorenzo Hernández Representa a Barla Plaza y Murga Triquiconas Miss Pasarela Infantil 2017 La candidata número 1 Paula Ramos Lelesba Representa a Bucintelzán Hermanos Júlia Mi simpatía infantil La Verdeca 2017 La candidata número 2 La niña Sofía Peiraz Cabrera Representante de Bailando Producciones Aquí tenemos a nuestra Miss Simpatía 2017 Sofía Peiraz Cabrera Que se oiga ese aplauso fuerte ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Sofía Peiraz Cabrera ¡Aplausos! 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 Y vamos con nuestra primera dama de honor, la niña Viviana Zambuco Domínguez. Vamos con la fotita oficial de nuestra primera dama de honor. Y continuamos. Princesa infantil La Verdellada 2016, la candidata número 4, la niña Martina López Hernández. Representante de Barla Plaza y muy pacíficona. Le ponemos la banda de rigor a nuestra princesa infantil 2017 y hacemos la fotito, vamos. ¡Vamos! Bueno, Miguel, llega el momento de decirle al reino. Bueno, antes de comunicar y desvelar quién es nuestra reina infantil 2017, muchísimas gracias por haber venido, gracias por disfrutar del espectáculo, gracias por invitarnos. Miguel, ha sido un placer, Chocolat es un crack, vamos a darle un aplauso a mi compañero presentador, y ahora sí, reina infantil de La Verdellada 2017, la niña Paula Ramos Ledesma. 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 Nuestra nueva reina, Paula Ramos Ledesma. Y despedimos esta gala con unos ramos maravillosos donados por Olga Rodríguez para cada uno de nuestros participantes. Paula Ramos Ledesma, nuestra nueva reina, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.